Los peligros de las redes sociales. En todas, sin excepción, están desde la pedofilia, la trata de mujeres y la controvertida oportunidad de encontrar el amor. Este fue el caso de Caro Hernández, una tuitera que realizó un video donde contó que su pequeña hermana de nueve años por poco cae en una red de pedofilia. Mi hermana se creó una cuenta de TikTok, empezó a seguir a una tal Carol Sevilla, que se llama la protagonista de esta serie, a lo que esta persona le devuelve el follow. Es una cuenta con bastantes seguidores, la verdad es demasiado real. Y de esta manera logran ganarse la confianza de sus seguidores. Este es el caso de la pequeña para así obtener más información. Que dónde vive, que cuántos años tiene. Mi hermana le empieza a responder estas preguntas. Cuando mi hermana le dice que le va a contar a mis papás que va a participar en un concurso. Afortunadamente, la niña le contó a su familia y se salvó de caer en las garras de esta banda que se camufla en internet. Otro peligro, aunque a muchas personas les ha funcionado, es conocer el amor de sus vidas en las redes. Es el caso de Ángela y Miguel, un coleccionista de hachas, los cuales se conocieron hace un año atrás, a través de la aplicación Tinder, una red social para conocer parejas. Amigos y familiares de Ángela aseguran que Miguel tenía serios problemas de temperamento. Mi amiga Ángela Ferro fue víctima de intento de homicidio y posterior amenaza de muerte. Ahora el caso de Ángela Ferro es famoso por su trágico desenlace, donde casi muere en manos de Miguel. Es absolutamente inaceptable la violencia extrema que vivió Ángela del Pilar Gaitán por parte de su pareja. Desde la Secretaría de la Mujer condenamos enfáticamente que estos casos sigan sucediendo, no más violencias contra las mujeres. Todo por confiar o buscar el amor de su vida en desconocidos que están camuflados en las redes sociales.